Que hoy está bailando en ese rango Gracias papi, gracias ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás seco? ¿Estás huelando? ¿Oye tu foto? El catariz Se me hace viva arriba No, no puede ser Dame cuenta, me enamoré Sigo pensando, sigo sufriendo Por tu amor No, no puede ser Dame cuenta, me enamoré No, no puede ser Dame cuenta, me enamoré Ahora es duro Y ahora yo no Tu amor Ahora es duro Por tu amor Y otra vez Me equivocé Hoy tu cuerpo Hoy, hoy, hoy Tu foto Se me hace viva Se me hace viva la nariz Mirko Marina Mirko Marina Feliz cumpleaños Marina Cati Ahí Para Mirko El amor de su vida La señora Cati Que te hace cumpleaños No, no puede ser No, no puede ser Dame cuenta, me enamoré No, no puede ser No, no puede ser Dame cuenta, me enamoré Ahora es duro Ahora es duro Y ahora lloro Por tu amor Ahora es duro Toma el dolor Y otra vez Me equivocé Y un saludo muy especial ¿Para quién? Para mi amor Dulce María Hola, bien Encontraste el amor Te presento El amor de mi vida Ah, te casaste Mi amor ¿Qué tenías en la cabeza, señora? Basura Te di mi amor Te di mi vida Te compré tus zapatillas Nice Te di mi amor Te compré tu plancha De tu cabello Y así te largaste Nunca más Willy, nunca más Nunca más Carajo Ya viene otra canción ¿Ya? ¡Mirechi! Te di mi amor Te di mi vida Pero tú Te borraste De mi querido Todo mi amor Yo te entregué Que el pago que me diste Me has olvidado Has olvidado Te traté de mi corazón Con tus mentiras Ahora asumbró Y ahora y ahora Tanto bajo el amor Que te adquirió Ay, a producciones Armando Coronel Ay Tanto bajo el amor Y escribimos Ahora es uno Y ahora es uno Dándote el amor Y escribimos Eso Salud, salud Salucha, salud Salucha, salud Salucha, salud Salucha, salud Salucha, salud Salucha, salud Allí ya producciones Buena Cathy, feliz cumpleaños Y el amor de su día Milco ¡Eva Young! Mi corazón me da Mi corazón me da Chorrillano Mi barrio, mi barrio Chorríos A tu barrio Chorríos Amigo, ¿por qué te amas tanto? Que estás acabando con tu vida Esa mujer no te ha querido Esa mujer te ha engañado Esa mujer no te ha querido Esa mujer te ha engañado Si quiere marcharse Déjala, jala ahí Tú no digas nada Si quiere marcharse Déjala, jala ahí Tú no digas nada Si un amante va Me recontrará Y si, Lucero, Lucero Virginia Lucero Pocholo Pocholo Otro Pocholo Oh Pocholito En mi caso Pocholo Jorge Lucero Virginia Esta es Virginia Claro, pero Pocholo Toda la gente es positiva